Tendríamos que ir proyectando esta situación de manera paulatina y decir bueno que hay el compromiso que en diciembre se tengan que mover las tarifas porque todos sabemos que las tarifas de los estudiantes tenemos tres años sin moverlas y que si necesitamos ese incremento y necesitamos que de alguna manera se subsane un tanto cuanto el gasto que está derogando los compañeros titulares de las unidades. Aquí la verdad es que es difícil tener una escala de esa naturaleza en cuanto a tarifas pero si le apostamos a que haya conciencia de las autoridades para poder cuando menos amortiguar un poco los gastos que ya se están generando por el gasto de combustible. No, desde luego que no hay un compromiso ya de hecho que tiene que aumentarse en lo que se respecta al porcentaje. No se les olvide que ahorita no les estamos cobrando el porcentaje del 50%, es menos lo que les estamos cobrando ahorita y ese fue el compromiso. Incluso hacer lo que se ha hecho en otros estados como en Veracruz, como en Campeche, como en Yucatán, solicitarle al Ejecutivo del Estado en razón de los incrementos que ya están proyectados a tres años la cancelación de esos beneficios para los estudiantes y las personas de la tercera edad. Definitivo. Nosotros ya lo estamos viendo a nivel nacional porque es una afectación directa la que estamos recibiendo. Ahora, nosotros estamos creando otro tipo de impuestos, se dice que las gasolinas son para impuestos de los estados. Bueno, ¿qué tantos impuestos intentan cobrarnos a los transportistas para que las cosas sigan generándose en contra nuestra? Porque esa situación ya no la podemos soportar más. ¡Gracias!